Bueno, y ya nos metemos en la primera entrevista de este martes, nos estamos yendo para Escobar, Escobar con otro mega evento, ¿no? Veníamos del evento tecnológico, este María me vas a recordar el nombre. Exactamente, del Festival de Tecnología. Del Festival de Tecnología y antes de la Fiesta de la Flor, que todos los años también reúne un montón de artistas, un montón de eventos, y por tercera vez se va a hacer una exposición, una Expo Escobar, una Expo muy importante que viene impulsando el municipio de Escobar hace tres años. Y para charlar de esto, y como también meternos un poco, faltan semanas para el cierre de listas, para conversar un poco del momento del Frente de Todos en este caso, estamos en comunicación con Carlos Beto Ramil, Secretario General del municipio de Escobar. Beto, ¿cómo estás? Acá Ariel y Mariano, ¿de qué pasa? ¿Cómo estás Ariel? ¿Cómo estás Mariano? Bueno, gracias por el espacio. Bueno, Beto, a ver, nosotros venimos contando de la Expo Escobar hace rato, pero contale al vecino de la región que ve que caen un montón de artistas, y que va a haber un mega evento. ¿Qué es esto de que un municipio organice una exposición? Porque no, digo, uno mira en la región y el resto de los municipios no lo hace, digamos, ¿no? Así que, no sé, un vicino de San Fernando, un vecino de Malvina, un vecino de Pilar, diga, ¿qué es esto de la Expo Escobar? Bueno, en primer lugar, ya que me mencionaste el de hablarle a vecinos de otros distritos, es decir que, si bien es un evento que lo promociona y lo impulsa el municipio, siempre dijimos del principio que Expo Escobar era Expo Escobar porque se hacía en Escobar, pero en realidad es un espacio regional, hay más de 150 expositores que no son de Escobar, de distintas industrias, distintos emprendedores de otros distritos, y era un poco lo que se propuso Ariel cuando pensó y convocó a muchos a que pensemos, cuando digo muchos, esta idea de poder abrir convocatorias y generar comisiones donde se involucró la Unión Industrial, donde están las distintas cámaras de comercio, y en definitiva distintos vecinos, vecinas, sectores, para poder pensarla. Y así es que la venimos desarrollando, ya tuvimos dos ediciones anteriores, fuimos aprendiendo de las experiencias anteriores, esta obviamente tiene todo ese aprendizaje y muchísimas novedades, es una Expo Escobar distinta para quienes ya han venido, donde bueno, va a estar muchos, como te decía, de la industria, del comercio, tenemos más de 500 expositores, también tenemos emprendedores, tenemos la cultura, lo que implica también la industria cultural, artistas de renombre y artistas locales, muchísimos artistas locales durante todo el día, que van a poder participar en un multievento, esta es la idea, si es que lo denominamos un multievento, porque bueno, también están los desarrolladores, Escobar es un distrito donde está eligiendo venir muchísima gente, viene creciendo de manera exponencial, al doble de lo que viene creciendo el conurbano, entonces también ahí van a poder ver las distintas propuestas, distintos desarrolladores, distintas inmobiliarias, la posibilidad de encontrarnos también con el deporte, vamos a tener expuesta lo que es una réplica de, va a estar un ratito la réplica oficial de la Copa del Mundo y después va a caer una réplica para quienes puedan sacarse una foto, quienes quieran sacarse una foto, todo lo que tiene que ver con la innovación, muchos deben saber que Ariel viene promocionando todo lo que es la industria 4.0, todo lo que viene desde el lado de la economía del conocimiento, entonces va a haber un pabellón especialmente diseñado para pensar eso, todo lo que tiene que ver con el mundo de los gamers, de la virtualidad, de la inteligencia artificial y todo también lo que se relaciona con el mundo educativo, planteamos algunos ejes que tienen que ver con yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, yo quiero participar, donde bueno, vos podés traer tu currículum, si no armamos algo ahí, las industrias también volcaron ahí con anterioridad muchas de sus búsquedas, así que en definitiva es un gran multievento con muchas facetas, con muchas ganas de pasarla bien, algo que también lo caracteriza una exposición de estas características, y lo que busca es irradiar un sentido en definitiva que le queremos dar al distrito, nosotros muchas veces decimos que, pues Cobar es el evento, son estos tres días, para los cuales venimos trabajando durante todo el año, pero en realidad es un marco de trabajo conjunto con todos los sectores que el evento nos encuentra, si se quiere, como un puerto de llegada y de salida para encarar la proyección de todo el año en estos sentidos. Bien, y me pregunta cuando te la enfoqué al vecino regional, tiene que ver con, en principio nosotros somos un medio que cubrimos la región, y por otro lado, porque ya lo charlamos varias veces, creo que, y creo que la expo va en este sentido, algo que nos pasó a nosotros como tuvimos que tomar una decisión en nuestra pequeña empresa, digamos, que es este medio, que Escobar viene corriendo el límite de lo que comúnmente nombrábamos como zona norte, digamos, que uno pensaba el corredor de Vicente López hacia Tigre, y desde hace algunos años ese límite se corrió, que empezaron a estar en agenda un montón de situaciones que pasaban en Escobar muy relevantes y que ya pasaban como al lado, había que extender, y vos nombrás, ponés el acento a lo cultural, bueno, lo cultural tiene una importancia muy grande, desde la recuperación del seminario, la agenda cultural, digo, tiene una pata, digo, nosotros hacemos una agenda semanal, digo, con todos los eventos, y hoy tiene muchos ejes, antes, bueno, Vicente López y San Isidro eran un foco muy importante de la mayoría de sus eventos, hoy Escobar es un punto de atracción y que figura entre los destacados casi todas las semanas, digamos, ¿no? Y esto pasa, me parece, más allá de lo que vemos nosotros como editorialmente, en todos estos ejes, ¿no? Vos nombrabas recién también el desarrollo urbano, ¿no? Pilar y Escobar, los distritos más crecieron en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En los últimos 10 años. Tal cual, es de los distritos que más crece, crece en términos demográficos, crece en términos industriales, somos de los distritos que más ha crecido en trabajo registrado industrial y en crecimiento industrial, y para responder también lo primero que me decías, bueno, nosotros entendemos que la cultura es un eje central, vos mencionabas lo que fue la recuperación del seminario, y un teatro que nos llena de orgullo, que este año cumple 134 años, donde vienen las más diversas obras que circulan y que van recorriendo todo el país, pero este mismo concepto del seminario lo llevamos, por ejemplo, a los microestadios, donde también hay obras de teatro, inauguramos hace poco el microestadio de Maquinista Seville, inauguramos con una obra infantil, en Garín está pasando lo mismo, en el microestadio que ya tiene sus años, que fue centro de vacunación, pero que fue pensado, además de para la actividad deportiva, para la actividad cultural, y hay diversas actividades, tanto de teatro, actividades para chicos, recitales, estuvieron desde los Gardelitos, Sky, y bueno, me acuerdo de esos porque son los más de mi palo, algunos de otro tipo, de folclore, de folclore ahí, muy importante que hicimos también ahí en Garín, que es lo importante, a ver, primero la cultura en sí mismo, la cultura en sí mismo para nosotros es un valor, es la forma y la posibilidad de expresarse de los artistas, de quienes nos sentimos identificados en esas representaciones, poder también tener espectáculos de renombre, como tuvimos por ejemplo este fin de semana, para nombrarte lo más reciente, de la línea en Maquinista Sabio, que también tiene un montón de artistas locales que pueden estar en un escenario frente a todos sus vecinos y vecinas, artistas locales, también de excelente calidad, también con menos nombre, pero no por eso con menos calidad musical, y además lo que irradia, como valor si se quiere, no sé si secundario, pero también a veces eso que no se ve, todos estos eventos que se están desarrollando en Escobar, bueno, tienen que ver con la mano del Estado, promoviendo un distrito, generando actividad comercial, difundiendo lo que sucede en cada una de las localidades, yo siempre menciono que en Marín, la construcción del microestadio, mejor dicho, posterior a su inauguración, luego de que haya sido el centro de vacunación, que no nos esperábamos, bueno, toda esa actividad cultural, más un montón de otras intervenciones urbanas, porque las intervenciones urbanas no son aisladas, sino que son pensadas de manera integral para darle vida a una ciudad, para poder disfrutar de esa ciudad, porque yo te puedo decir, eso va en línea con la Plaza Dominguita, renovar la Plaza Belgrano, ahora una plaza de las niñeces recreativas, que se está pensando, la Plaza Vuelta de Obligado, le da otra vida a Garín, y esa otra vida de Garín, es una vida que tiene que ver con que los comercios trabajan más, con que se empieza a desarrollar otra actividad comercial, con que esa otra actividad comercial genera trabajo, termina siendo un círculo virtuoso, positivo, potente, que me parece que es lo que a veces no se ve, en términos de los gobiernos locales, de muchas veces lo que implica un Estado promotor, y Expo Escobar tiene eso, es poner al Estado como un Estado promotor, el Estado es el que posibilita el desarrollo en muchos sentidos, de una ciudad, de una provincia, y de un país, y a veces eso queda como oculto detrás de tal vez algunos discursos, pareciese que todos los logros son individuales, y no vemos muchas veces que no, son producto de decisiones, entonces tal vez alguien hoy viene a Escobar y alquila un local y le va bien, y piensa que bueno, que es primeramente el mérito individual, bueno no, hay un Estado que repensó el centro, que hizo la estación Riva de la Vía Nueva, que hicimos las veredas, que reabrió el seminario, que hizo la plaza Lambertucci, que hizo el skatepark, y esa vida comercial, bueno, lo que posibilita es eso, entonces, esa posibilidad del crecimiento industrial, del crecimiento en términos demográficos, del crecimiento cultural también, bueno, no es casualidad, estos siete años han sido de muchísima transformación en el distrito, porque Ariel ha entendido que había que invertir en estos sectores estratégicos, que lo que hacen es posicionar un distrito, que repito, viene creciendo de manera exponencial, nos llena de orgullo, los esperamos a todos este fin de semana, y también esto, vos mencionabas dónde se hacía, y lo dijiste medio como si fuese la antesada de la Fiesta de la Flor, nosotros hemos recuperado el predio de la Fiesta de la Flor, y digo recuperado porque el predio de la Fiesta de la Flor no es municipal, es de una asociación, de la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Flor, que estaba quebrada. Estaba quebrada. Hablamos con su presidente en su momento en el medio de la pandemia, ¿no? Un momento muy complicado, porque el único ingreso que tenía era la fiesta para sostener la ONG, y durante el 2020 no se hizo, y los puso en caca. Exactamente. Bueno, en ese contexto, pero ya viniendo de algunas dificultades, porque antes de que Ariel sea intendente, había tenido una relación donde el municipio le había dado la espalda, después entre el 2015 y el 2019 fueron los años donde la Fiesta Nacional de la Flor no recibió subsidios, primera vez en la historia que no recibe subsidios, en este año cumple 60 años de historia, en 60 años de historia la primera vez que no recibía subsidios. Bueno, Ariel salió al salvataje, no Ariel, el Estado Municipal, entendiendo que es un patrimonio de los escobarenses, y que es un valor en sí mismo, y no solo es salvaguardar algo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, y con la cultura, sino todo lo que irradia, porque ese capital hoy nos permite, por ejemplo, hacer una utilización del predio que no solo está expo escobar, sino que vamos a tener actividades durante todo el año, tenemos actividad durante las vacaciones de invierno, tenemos actividades de la más diversa índole, en un predio que es hermoso, para quienes no lo conocen, el predio en sí mismo vale la pena recorrerlo sin que haya nada, mucho más cuando hay actividades del nivel de expo escobar, pero un predio hermoso que no tenía sentido utilizarlo solamente una vez al año, entonces todo el año se utiliza, y es un factor de atracción para muchos vecinos y vecinas, para nuestros vecinos y vecinas que lo disfrutan, y para muchos, como decías vos, que vienen de otros distritos, no solo de la región, porque sabés que Escobar es visitado desde los más diversos lugares de la provincia, de otras provincias, y más en el marco de lo que es la Fiesta Nacional de la Flor, que es por lo que en muchos lados nos conocen. Así que realmente estamos contentos de esa vida cultural que vamos generando, que la vamos pensando junto a los artistas, junto a nuestros vecinos, nosotros somos muchos de trabajar con ámbitos de participación comunitaria, de convocar a los artistas, convocamos a los comerciantes, a los comerciantes, perdón, a los industriales, para esta expo, hay que ser sujetos activos, protagonistas de estos hechos, que el éxito radica en eso, en que se lo apropie la gente, y después poder institucionalizarlo, y que sigan en el tiempo. Estamos en la tercera, bueno, esperemos llegar como la Fiesta Nacional de la Flor a su 60 aniversario. Seguramente va a ser un objetivo alcanzado, no por un gobierno, sino por los vecinos y vecinas de nuestro distrito. Bien, mañana estaremos ahí en el pre-lanzamiento, en el que van a estar figuras importantes. Mariano, me decías que, ah, no se puede, me hace enseña, no se puede contar todavía. Iba, estaba metiendo la pata, así que damos marcha atrás, al aire, va a haber una sorpresa, digamos, ¿no? Así que no, no vamos a contarlo. Suerte, acá tengo el ayudante que me frenó justo, comentó. Bueno, te meto en política, ¿sí? Un poquito vamos a charlar de este momento electoral, cerrando la entrevista. En Escobar están, bastante ordenados, Sujarchuk ya expresó, su intención es de ir por el tercer mandato, vamos a cerrar la entrevista por ahí, pero antes te voy a preguntar a nivel nacional. Hoy, el Frente de Todos se debate, mientras esquiva los cacotazos que vuelan en frente, ¿no? en el Frente de Juntos, que está pasando unos días muy tensos, se debate si va a tener paso o no va a tener paso, digamos, ¿no? Hay como dos líneas fuertes, en principio, los que creen que una paso legitima las candidaturas, ordena, es la manera más natural y democrática de resolver las candidaturas, y los que creen que una paso podría generar un movimiento negativo, después de, sobre todo frente a los resultados en agosto, ¿no? Pensando que por ahí un espacio como el de los libertarios, que no tiene paso, puede tener un primer lugar, Juntos puede tener una paso voluminosa, y puede tener el segundo, y el tercero quizás, y quizás dividiendo votos, un candidato del Frente de Todos estaría entre el tercer y cuarto puesto, y esto sería negativo, no sólo para las expectativas electorales, sino también para las económicas, afirman algunos, de que cuestiones de estabilidad podrían ponerse en juego, en un escenario así. ¿Cómo lo pensás? Esto como político, como referente del espacio territorial, pero mirando a ver, che, ¿qué es lo que deberíamos hacer? A ver, me cuesta pensar qué es lo que, o afirmar qué es lo que se debería hacer, entiendo que hay distintas representaciones, que hay disputas, que hay pensiones, que esas tensiones, en gran medida, que son tensiones que todos sabemos, vienen ya desde hace un tiempo, no responden sólo a una lógica de, si se quiere, estrategia electoral, como tal vez suceda en otros espacios políticos, sino que, en el Frente de Todos, que precisamente es un frente electoral, se han dado distintas disputas, en términos ideológicos, y de definición, que me parece sano, ¿no? A mí me parece sano plantear un frente donde haya tensiones, donde haya disputas, y lo que se estén tensionando y disputando son ideas, y que eso nunca tenga que ver con personalismos del tipo de acumular por acumular en uno u otro nombre, sino que realmente ha habido algunas discusiones y debates en torno a, bueno, determinadas cuestiones que hacen a la economía, a la distribución, al desarrollo, a lo que está hoy sucediendo en la Argentina. Creo que con la absoluta, no creo, estoy convencido con la absoluta certeza de lo que decía Cristina en el acto, el pasado 25 de mayo, donde con todo lo que hoy tenemos por mejorar, por transformar, por cambiar, este gobierno ha sido infinitamente superior a lo que podía haber sido otro gobierno macrista. Entonces me parece que, en el marco de lo que vos me estás planteando, yo confío en que se tiene que construir un marco de unidad. La verdad es que me cuesta, no me gusta tirar cosas al azar, no tengo información tampoco para poder adelantar algo que creo que es un secreto cerrado a cuatro llaves y no sé si en alguna medida todavía está del todo definido, pero creo que lo que tiene que primar es un sentido de unidad, dando cuenta de cuáles son los puntos de encuentro para dar las grandes discusiones que se vienen en adelante en torno a lo que tiene que pasar en la Argentina. Yo, no sé, escucho algunas cuestiones en términos de lo que implicaría la dolarización y creo que es una discusión que a uno le parece que debería estar saldada por nuestra propia historia de lo que ha sucedido en la Argentina posterior a lo que ni siquiera fue una dolarización, pero que fue el uno a uno y cómo deterioró la vida económica, no de nuestro país, sino también cómo pauperizó a los distintos sectores. Entonces, la política siempre se trata de construir en la diferencia y a partir de esa heterogeneidad poder generar puntos de encuentro. Pero, en la medida que eso se da, yo creo que va a haber una resolución. Después, el tema de las PASO, bueno, si es necesario la PASO para resolver alguna de esas tensiones que no se puede resolver previamente en una mesa o acordar, lo veremos. Es algo que yo estoy tan expectante como todos los que están escuchando y como ustedes. Claro, claro. Pero, bueno, y después más puntualmente con lo que me decías, bueno, creo que hemos visto a lo largo de las distintas elecciones donde hemos tenido PASO que los escenarios son diversos, a veces algunos espacios políticos le ha servido para acumular, me parece que también después tiene mucho que ver cómo se dé esa PASO y entonces de haber PASO creo que también tiene que haber un marco de acuerdo para que se dé de alguna manera que no desordene el frente interno y que entienda que todo sucede en el marco de un mismo espacio político. Me parece que eso es lo importante y lo fundamental. Bien, bien, Beto. Contame, Escobar, cerrando la entrevista, a ver, los oficialismos siempre, digo yo acá, juegan contra sí mismos. Primero, digamos, ¿no? Y después se abren, ¿no? El oficialismo siempre tiene la gestión por delante, la gestión que le llevó al vecino y me parece que esa es prácticamente la carta fundamental. Cuando el oficialismo no hace bien esas cosas, recién entra, digo, como una pareja, ¿no? Cuando estás mal, el tercero en discordia entra cuando ya hay problemas, digamos, ¿no? Así pienso yo en general la relación de los oficialismos y las elecciones. Bueno, nada, contame un poco, digo, cómo crees que va a ser la campaña, alguno de los ejes importantes que les es importante discutir. Yo venía pensando cuando llegaba a la radio, en alguno de los ejes que planteaba la oposición, por ejemplo, en Escobar sale mucho el tema de aguas y cloacas, bueno, acaban de anunciar la construcción de una planta de tratamiento que así como decía el intendente, me acuerdo, en la apertura de sesiones en marzo, es la que va a posibilitar ese desarrollo, con lo cual se pusieron adelante de esa demanda y con hechos concretos, digamos, ¿no? Digo, ¿cómo crees que va a ser esa dinámica en estos meses donde tienen que salir a revalidar y decir, bueno, estos hicimos y por esto vamos a presentarnos para ir cuatro años más? A mí me gusta pensar siempre cuando uno se presenta a una elección y es lo que siempre nos propone Ariel, es poder pararnos de cara a nuestros vecinos planteándole qué es lo que vamos a hacer. Yo no minimizo lo que hicimos, no es que, capaz queda raro decirlo así, no es que no lo minimizo. Quiero decir que lo hecho, hecho está y creo que es muchísimo, incluso indiscutible, indiscutible por la propia oposición, es muy difícil acá que en Escobar encuentres una oposición que se ponga a criticar la gestión local porque se ve, porque se ve el proceso de transformación porque vos planteabas lo de Aiza y lo que implicó todo ese camino, que es un camino a largo plazo, que lo que muestra en Ariel es un intendente estadista que piensa en los procesos a largo plazo, pero después en términos concretos, acá la salud no pasaba de una pequeña salita de salud que no tenía médicos, hoy estamos hablando de 300 camas de internación y esas camas están ahí, las vemos, las podemos tocar, es un centro de referencia de la salud, antes hablamos de cultura, sabemos lo que pasó en la intervención de las calles, lo que implica el parque lumínico, la reconversión a LED y así podrías seguirte horas y horas hablando de un montón de cosas que sé que saben. Pero eso es lo que hicimos, entonces... Y además, Vesto, te agrego algo... Lo que queda por hacer, ¿no? Uno puede mirar la mitad del vaso vacío o la mitad del vaso lleno. Yo creo que este vaso igual está un poco más que medio lleno. No, pero te agrego... Pero vamos a hablar de cara a lo que viene. Y de ahí me parece que lo que hay que definir son prioridades y hablar con la verdad. Y ahí está un poco lo que vos planteabas, por ejemplo, de Aiza. Es muy fácil salir a caminar los barrios cuando uno no tiene ni siquiera expectativas de llegar a sentarse como intendente de Escobar a plantear que va a hacer cloacas cuando no te explica cómo. Ahora, la gente no come, Virio. Entonces hay que explicarle el cómo. A mí no me da la ecuación de todos esos políticos que dicen que van a bajar los impuestos y arreglar los hospitales. Porque esa cuenta no cierra a nadie, a cualquiera que se lo plantea. Entonces, ¿de dónde van a salir los fondos para poder hacer eso? Bueno, yo creo que a lo largo de este proceso de transformación nosotros tenemos una explicación acabada de cómo llegamos hasta acá. De que esto no fue fruto de la casualidad, cómo mejoramos la coparticipación, cómo entendimos que había que reconvertir una matriz presupuestaria que tenía que ver con una reforma fiscal y tributaria que hicimos y que en función de eso también generamos una inteligencia administrativa que genera recursos que se reinvierten. Por ejemplo, el marco de recobro a terceros que hay en el sistema de la salud. Y bueno, y a partir de ahí, ¿cómo invertimos? Porque en definitiva, decir que te interesa la salud, la educación, la seguridad y todo lo que para nosotros por convicción son derechos, tiene que ver con que inviertas. Porque si no, son palabras al viento. A mí me interesa la educación. Bueno, hay que invertir en educación. Para eso hay que tener fondos. Y eso es lo que ha sucedido en esta gestión. De cara a lo que viene, bueno, hay cosas que nosotros las planteamos. Sería muy largo plantearte todos los ejes, no sería otra entrevista de una hora. No, no lo tenemos. ¿Cuál es la intervención que hicimos, por ejemplo, sobre calles? Entonces, nosotros, en un distrito que tiene 10.000 calles, y cuando asumimos solo 1.000 eran de asfalto y estaban en un estado realmente desastroso, intervenimos 5.000. La cuenta es fácil, hay 5.000 que nos faltan intervenir. Pero sí podemos dar cuenta de un camino posible, real, concreto, de cómo ir avanzando en ese sentido. Después, cuando vos me decís del otro lado, y a veces veo discursos vacíos de sentido, vos me podés decir que hay que recortar el estado. Entonces, decime que vas a achicar los servicios de la municipalidad, que vas a dejar prestar servicios, porque si no, no me dan las cuentas. Me parece que mucho de eso que se discute a nivel nacional, ¿no?, y a nivel provincial, también se discute a nivel local. Me acuerdo que Ariel, en el inicio de la sesión del Consejo de Liberantes, en torno a los impuestos municipales, que es verdad que son, tal vez, más onerosos de lo que eran cuando llegamos. Lo que dijo Ariel es que nosotros no somos una baratija. A lo que se refería es decir, bueno, estamos invirtiendo en el futuro. Nosotros queremos efectivamente desarrollar un distrito que se proyecte hacia el futuro, y para eso hay que invertir. Entonces damos la discusión de los impuestos, damos la discusión de la posibilidad de pensarnos hacia adelante y de lo importante del Estado, y de lo importante de ver detrás de la mano del Estado los recursos que genera esa inversión. Por ejemplo, lo que te planteaba después Cobar. Por ejemplo, lo que te planteaba de las transformaciones que hemos hecho en los centros urbanos y cómo eso desarrollaron el comercio en un sentido muy potente. Entonces, me parece que hay un montón de esas cuestiones que se pueden debatir. Y estamos dispuestos a debatirlas todas. Siempre en un marco de responsabilidad y hablar con la verdad. Cuando los discursos son inconsistentes, y bueno, ya es difícil. Yo si te planteo que voy a asfaltar todas las calles de Cobar, no sé, mínimamente te tengo que decir cómo es que voy a hacer eso, porque si no es... Estoy... Sí, de dónde voy a sacar el cemento, digamos, al menos. Y la vecina. Y eso me parece que falta el respeto al electorado. Carlos Beto Ramil, Secretario General de Escobar, hablando un poco de la Expo Escobar, que arranca el jueves, nosotros estamos mañana en la preinauguración, y un poco de política, a nivel nacional, el momento del frente de todos, y lo que se viene en la campaña también local en Escobar. Gracias Beto, seguramente nos cruzamos mañana. Muchísimas gracias Mariano y Ariel, nos vemos mañana en la Expo. El jueves, el jueves. El jueves, nosotros vamos mañana y hay una preinauguración, y un saludo para los periodistas. Ah, mañana tenemos, mañana tenemos en el Día del Periodista, pero bueno, no lo vamos a decir con antelación, así que mañana, mañana los saludo por su día. Mañana nos vemos. Ha pasado entonces, Beto Ramil. Chao Beto. Ha pasado Beto Ramil, ¿qué pasa? Hacemos una pequeña cortina y nos vamos para Vicente López a hablar con el concejal Joaquín Noya.